Sí, señores, tenemos más. Hablemos de este tema que sigue estando en boca de todo el mundo. La Fiscalía continúa investigando. Hablamos de Max Mendoza. Se dice que habría usurpado funciones en el C.U.B. que hoy, a propósito, ha sido intervenido. Veamos. De esta manera, es como Max Mendoza fue trasladado al penal de San Pedro tras recibir una detención preventiva por seis meses. Sus días de máximo dirigente universitario, al parecer, terminaron. Acreditar la probabilidad de autoría, acreditar los riesgos procesales y establecido la detención preventiva de este ciudadano en el centro penitenciario de San Pedro. Se ha fundamentado en función a dos delitos que están de acuerdo a los antecedentes que se tienen hasta la fecha. Si existiesen muchos más antecedentes, se va a ampliar sobre otros delitos. Todo este tipo de denuncias que se han ido presentando son, en su gran mayoría, calumnias a la Confederación Universitaria Boliviana y a las Federaciones Universitarias Locales. Surgió otra denuncia en su contra. Viene de parte del diputado del movimiento socialismo, Héctor Arce, quien vincula a Mendoza en trata de personas. De acuerdo a esta documentación, que el señor Mendoza habría hecho muchos viajes al exterior, tengo la documentación y ahí aparentemente se viajaba con grupos folclóricos que iban a exponer nuestras costumbres, nuestra cultura y algunos de ellos ya no volvían. Iba unos 20, 25 personas con él, 10, 15, pero no volvían todos. Entendemos que es difícil de entrar a estos países, a Europa, a Estados Unidos, y aparentemente esta gente eran trasladados por él. Eso vamos a investigar. Y finalmente en el Congreso de las Universidades de Bolivia, que se realizó esta jornada, se determinó la expulsión del sistema educativo del exdirigente Max Mendoza, además del exrector de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, Juan José Borges, y Rodrigo Rodríguez Arce, ex ejecutivo de la Confederación Universitaria de Docentes. Ambos habrían avalado la designación de Mendoza. Hemos determinado la expulsión al señor Max Mendoza del sistema de la Universidad Boliviana y también se va a tener que hacer las auditorías a todos los miembros del anterior presidio y que evidentemente bajo nuestras normativas se determinarán las responsabilidades que correspondan. Pero también se pronunció el abogado de Max Mendoza, anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya sabe que puede escribir sus comentarios, sus opiniones a nuestra línea en Facebook, el 776-77221, está ahí a pie de pantalla para que usted lo pueda reconocer. Solo WhatsApp, por favor, escríbanos, porque no podemos atender el teléfono en ese momento. Ahora voy a recibir a don Héctor Arce, que es el diputado del Movimiento al Socialismo, quien ha lanzado justamente esta denuncia indicando de que Max Mendoza salía del país en determinados viajes con una cantidad específica de personas y volvía con menos. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches. ¿Cuánto ha avanzado en su investigación? ¿Cuánto sabe? ¿Migración estaría apoyando en esta investigación para saber qué ha pasado con esas personas que no volvieron al país? Muy buenas noches, Miriam. Muy buenas noches a todo el pueblo boliviano. Mire, este hecho lamentablemente ha consternado al pueblo boliviano, ha despertado indignación y molestias de judio sobre el accionar de algunos malos dirigentes en complicidad con algunos decanos y sectores de las 11 universidades públicas que tenemos en el país. Nos hemos concentrado en estos últimos días bastante en Max Mendoza. Y creo que Max Mendoza es una muestra de cómo se ha vulnerado de manera abusiva, arbitraria, la autonomía universitaria. Desde afuera se ha respetado la autonomía universitaria porque está en la Constitución Política del Estado, artículo 92. Lamentablemente, desde el interior del sistema universitario se ha fracturado la autonomía, no se ha respetado sus propias normas, reglas, estatutos que tienen ellos y eso ha dado lugar a estos hechos de corrupción. En el caso del señor Mendoza, para recordarle al país, el señor Mendoza sí tiene 52 años de edad, 33 años en la universidad, tiene más de 100 materias reprobadas en todo ese periodo, tiene más de 100 materias reprobadas con cero, ha cobrado 21.870 bolivianos por más de cuatro años, lo que equivale a más de un millón y medio de bolivianos. Tengo aquí un reporte con las debidas firmas, donde él viajaba a muchos países. Esto es un reporte de julio a diciembre del 2018. Y en esta planilla claramente establece los países a los que ha viajado, Argentina, ha viajado a La Habana, Cuba, ha viajado a Estados Unidos, ha viajado a México, ha viajado a España. Y ahí es donde evidentemente tenemos una información, en el que se nos especifica que viajaba con grupos folclóricos y muchos de ellos nos retornaban al país. La denuncia que nos hacía es que esta gente utilizaba estas delegaciones para trasladar gente a estos países. Presumimos, ojo, hipótesis, que esta gente simplemente se utilizaba para ver la vía más fácil de ingresar a estos países. Pero no solo es eso. Hoy, mire, me reuní con un sector de la Universidad Mayor de San Simón, con un decano, perdón, un decano. Por ejemplo, el señor Jorge Antonio Gutiéses, en septiembre del 2021, se tira 68 mil bolivianos de la cuenta de los centros de estudiantes. Si este estudiante se pierde, no hay nadie, dice nada, 68 mil bolivianos. Por eso yo me decía, no solo es más de dos acá. Por ejemplo, acá tengo una información, que el día de ayer en Trinidad la hemos obtenido. El señor José Brían Gilman Gil, que tengo acá toda la documentación, él, por ejemplo, tiene el título de técnico superior en fisioterapia. Su título es de 1990. Pero de alguna forma logra ingresar como docente para dar la casera de licenciatura. De acuerdo a los requisitos, él recién, el 2001, aquí tengo una copia de su título, el 2001 recién obtiene su título de licenciatura a nivel de técnico, perdón, a nivel de licenciatura en fisioterapia. Es decir, cinco años da cátedra en una casera a nivel de licenciatura sin tener el título. Es decir, yo soy ingeniero agrónomo. Mi docente tiene que ser ingeniero agrónomo. No puede venir a darme materia. No debería ser así. Diputado Arce, este señor... Diputado Arce, si me permite, por favor. Hay nuevos implicados, evidentemente, nuevas revelaciones, nuevas acusaciones. Se dice también que Max Mendoza habría tenido una fundación donde ofrecía diplomados, masterados, doctorados. ¿Qué se sabe sobre eso? ¿Y si se tienen pruebas? Sí. Bueno, como le decía, hay un conjunto de denuncias. Lo que estamos haciendo nosotros es pedirle información. Vengo acá, hemos hecho peticiones de informe escrita a 11 universidades públicas. En la mayoría de los casos están por los 30 preguntas, ¿no?, para que nos informen en relación a estos temas, ¿no?, sobre los viajes que se realizaba, sobre los recursos por concepto de diácticos, sobre los recursos que manejaba, por ejemplo, por aporte del sistema universitario, se recibe más de dos millones de bolivianos que se duda sobre la transparencia, de IDH. Son muchos temas que se tienen que esclarecer con estas peticiones de informe escrito. ¿Qué le hemos hecho? A las universidades, pero también a la CUV. También lo hemos hecho a migración, para que nos certifique la cantidad de viajes que ha realizado, con qué número de delegaciones ha viajado, y si esas personas que han ido, son las mismas las que han retornado. Diputados, sobre ese tema, nos damos cuenta que tiene muchísimas pruebas respecto a algo que es un secreto a voces. Ya se sabe, la dirigencia estudiantil, entre comillas, de estos dinosaurios que se perpetúan en este tipo de instituciones, pues está podrida. Sin embargo, no pueden operar solos, porque a título de autonomía, pueden hacerlo, pero necesitan el aval. Usted tiene los documentos que decían que avalaban cobros, materias reprobadas, y eso no es tuición nada más del sistema, o perdón, de los estudiantes, es tuición del sistema universitario. ¿Quién avalaba a Max Mendoza para tener materias reprobadas y que siguen la universidad? Eso no es autonomía, es tuición de la universidad. ¿Hasta dónde llegan o van a llegar las investigaciones sobre este tema? ¿Quién lo ha encubierto? Bueno, no está en este momento reglamentado el periodo que un estudiante puede estar en una casera. No está normado. Tampoco está normado la permanencia de la dirigencia. No está normado. Seguramente, con estos problemas que han salido a la luz, seguramente se va a revisar. Y es una atribución del sistema universitario. Nosotros no nos estamos metiendo a la autonomía universitaria. Nosotros no les estamos diciendo su plata van a gastar en esto, en esto. No les estamos diciendo... No, no, diputado. Pero tener 100 materias reprobadas y ser estudiante, entre comillas, hace 30 años, ¿alguien se ha tenido que dar cuenta? ¿Alguien ha tenido que decir algo anda mal? Este señor tiene 53 y tiene 200 materias que ha reprobado. No debería estar acá. Bueno, yo decía, ¿no? Hace un momento la autonomía ha sido fracturada desde el interior de la universidad. O sea, no solo los dirigentes han operado de por sí solos. Todo el presupuesto en la mayoría de los casos se ejecuta en coordinación con los decanos, con los sectores y con los centros de estudiantes. El problema aquí es que no ha habido ese control. Ahí han vulnerado tan fácil, por eso le decía, ¿cómo un estudiante va a sacar de manera tan alegre, tan fácil, 68 mil bolivianos y luego se pierde? ¿Cómo va a haber docentes que dan clases sin tener los requisitos mínimos? Tengo otro informe. En la Universidad Mayor de San Simón, de manera preliminar, se habla, ¿no?, de, bueno, de muchos señores que sin tener los títulos han ejercido y han dado clases de docencia. Yo creo que esto va a salir definitivamente de todo el sistema universitario. No solo es Max Mendoza acá, sino es un conjunto de planes familiares. Hoy me decía un docente, un decano de una universidad, él es decano, su esposa es docente y ha logrado incorporar a la docencia a sus dos hijos. Estamos averiguando si han cumplido los requisitos o no, si hay examen de méritos, de competencia, porque si es de manera arbitraria y alegre, por supuesto, están vulnerando sus propias reglas y normas. Diputado, en medio de esto, a ver, el abogado defensor de Max Mendoza ha señalado que incluso va a acudir a la CIDH si es que persiste en su situación de detenido preventivo. Pero también, por otro lado, ¿qué está haciendo la Contraloría? ¿Está ya investigando? Porque aquí ya es claramente que ha habido malversación de fondos, de dinero del Estado. La Fiscalía hoy ha intervenido el CUB. ¿Qué más se sabe de aquello? Bueno, entendemos que la justicia está haciendo su trabajo. Yo el día de sábado felicitaba al Ministerio Público, a la Policía, que por los riesgos de Juga que existe precisamente y por la obstaculización del proceso de investigación se lo ha aprendido y me parece muy bien que es el procedimiento que establece nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, él tiene todo el derecho de acudir a cualquier instancia internacional para hacer prevalecer y hacer respetar sus derechos. Yo creo que acá, más bien, el consejo que le damos a todos sus asesores es que se preparen muy bien para defender al señor Mendoza, porque lo que ha hecho es una atrocidad contra el sistema universitario. Max Mendoza, exceptuado, no cumplía dos éxitos fundamentales. Primero, tener una formación académica a nivel de licenciatura. No tiene un título. Segundo, debería haber sido un docente. Tampoco lo es. Por tanto, ha cobrado de manera ilegal esos recursos de 21.870 bolivianos en forma mensual, pero además ha usurpado funciones, por tanto, claramente están identificadas los delitos que él ha cometido. Muy bien, diputado, gracias por hablar con nosotros esta noche. Nos estamos manteniendo pendientes con relación a este caso y estamos seguros, como usted, de que Max Mendoza es solamente la punta del ovillo. Habrá muchos otros y de eso se tiene que encargar también la justicia al investigar. Que le vaya muy bien. Buenas noches. Muy buenas noches.